...preparando Prental Beliger... ¡Órale! ¡Está listo y preparado! ¡Sí señor! ¡Vamos a ver! ¡Listo el toro! ¡Listo el jinete! ¡Vamos, bendijo! ¡Oh! ¡Bienes! ¡Échale a la mano! Hay que apoyarnos entre equipo, ya lo saben. Aquí venimos a dar un buen espectáculo. ¡Agarrese! ¡Sí señor! ¡Ahí está! ¡Listo! 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 ¡Todo listo el camarada muchachos! ¡Arréquese mi banca! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Buenos muchachos! ¡Buscan para el espacio! ¡El profesionalismo va a hacer bien las cosas! ¡Vamos, vamos! ¡Échale a mi Rodeli! ¡Ahí lo tiene listo! ¡Sí señor! ¡Mierro a mi hijo! ¡Buscan! ¡Está chocado! ¡Vamos, vengan a la semana! ¡Échale a la mano! ¡Se fue!